El aumento de la tarifa del agua Ivana, nuevamente con vos. ¿Qué pasa con el agua, Ivana? Así es, Ana, Daniel. La novedad tiene que ver con que el Ministerio de Infraestructura autoriza a la empresa Aguas Santa Fecinas a aumentar la tarifa de madera escalonada en total en un 60%. Lo que cambia respecto del pedido original de la empresa es la manera en la que se va a escalonar este aumento. ASA, recordemos, había pedido un incremento del 60% solicitando que se pudiese aplicar un 40% en primera instancia y un 20% en segundo lugar. Lo que hace el Ministerio, después de haber escuchado también y leído el dictamen del ENRED, es autorizar un 60% de incremento, pero, si se quiere, estirándolo, extendiéndolo un poquito más en el año. Divide este 60% de incremento en tres escalones. El primero va a ser del 30% con la facturación de febrero, que va a vencer en el mes de marzo. El segundo del 20% de incremento, con la factura de agosto, que va a vencer en septiembre. Y el tercer incremento, tercer escalón, 10% con la factura de octubre, que va a vencer en noviembre. Reparte, si se quiere, el incremento del 60% que ASA quería aplicarlo solamente en dos escalones en prácticamente todo el año. Pero el porcentaje termina siendo casi el mismo, por no decir el mismo, que el que había solicitado la empresa con esta salvedad, con esta particularidad. Reiteramos, si les parece, el Ministerio autoriza a que ASA aumente la tarifa del agua potable en un 60% de manera escalonada, 30% con la factura de febrero, que vence en marzo, 20% con la factura de agosto, que vence en septiembre, 10% con la factura de octubre, que vence en el mes de noviembre. Es lo que termina de conocerse como parte de esta resolución que firma el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Marzo, septiembre y noviembre, sería así, donde vamos a pagar los aumentos, donde te va a venir más tarde. Marzo, septiembre y noviembre, tal cual. Exacto. Bueno, Ivana, bueno, mineral va a ser el agua del 60% porque se había pedido, ¿no? En audiencia pública te dicen que se empiece a hablar, pero el 60% más completo. El 60% sumamos a lo que va a ser el desdoblado del 25% en la energía, por lo menos entre febrero y abril. A uno le hacen ruido algunos números, ¿no? Porque evidentemente lo deben necesitar a partir de los insumos que se necesitan también para potabilizar el agua. Un 60% en el agua, en principio un 25% que habría que revisar para la empresa provincial de la energía durante el segundo semestre. Y uno piensa en lo que son las jubilaciones que de 29.000 van a pasar a 32.000, nada más. Gracias, Ivana, desde Santa Fe. Muchas gracias, Ivana. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ahora? No, es un corte. ¿El corte? Sí, pero nosotros solos, el corte, ¿dónde está el resto del equipo? Venga el resto del equipo, vamos a pedir el corte todos juntos. Todos juntos, es así. Y quedé con el agua.